¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a empezar! Como hemos tenido que empezar un feliz más tarde y luego hay un descanso, pues tenemos tiempo para recuperar. Seguimos con Santiago Navajas, que es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Completó su formación en la Universidad Carlos III y en la Universidad de Valladolid. Pertenece a esa estirpe de valientes que trabajan como profesores de secundaria. Da clases de Filosofía y escribe en medios de comunicación, como es el caso de Libertad Digital y Voz Populi. Es autor de varios libros, como por ejemplo, esto no está en mi libro de Filosofía, o El hombre tecnológico y el síndrome de Blade Runner. Seguramente nos lo podrá decir, esta mención a Blade Runner viene porque él es un cinéfilo y también escribe sobre cine, críticas de cine. Y nos va a hablar de si el liberalismo tiene aún vigencia y yo espero que la respuesta sea más positiva que negativa. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bien, en primer lugar, agradecerle al Instituto Juan de Mariana la oportunidad que me da, en primer lugar, de hablar del liberalismo hoy, más bien en clave teórica, y luego en la sesión del miércoles, que va a ser complementar a la sesión de hoy, que va a ser más bien en clave práctica, cuando hablaremos de un caso, el caso de la eutanasia desde el punto de vista liberal. Como ha comentado José Carlos, mi formación es más bien filosófica, lo que pasa es que vosotros sois muy afortunados porque vivís en una situación como la anterior, en la que hay un instituto como el Juan de Mariana, que se dedica a promocionar y a explicar y a dar posibilidad de conocer el pensamiento liberal. Esto no ocurría en los años 90, que cuando yo estudié filosofía, tú podías hacer toda una carrera de filosofía y no escuchar jamás hablar de Hayek, no hablar jamás de John Rawls. En mi caso, mi formación filosófica tiene mucho más que ver con el marxismo, sobre todo vinculado a la escuela de Frankfurt, por un lado, y por otro lado a la ontología radical de Martin Hedger. Con lo cual, yo soy un caso especial de que me hice liberal, pero no leyendo a los clásicos del liberalismo, sino leyendo a Nietzsche, leyendo a Hedger, leyendo a Thomas Hobbes. Entonces, un poco, mi posicionamiento fue darme cuenta de que había una especie de reverso luminoso a todo ese pensamiento tenebroso que es el que nos enseñaban fundamentalmente en las facultades de filosofía. Lo cual me da una ventaja, porque, por otra parte, conozco muy bien el pensamiento de Marx, de la escuela de Frankfurt o de Martin Hedger, que a su vez podemos nosotros aprovechar para darle profundidad filosófica también al pensamiento liberal. En este caso, por ejemplo, me parece muy interesante Martin Hedger para defender una ontología de la libertad que no tenga que tener los vínculos que él tuvo con el régimen nazi, sino por el contrario, con el liberalismo. Con lo cual, esa resignificación de esa filosofía antiliberal yo creo que es uno de los grandes proyectos para este siglo XXI. Luego también, como ha comentado José Carlos, me fui a hacer un máster en economía en la Universidad Carlos III de Madrid y allí me encontré con la sorpresa, a cierto grado, de que la economía que se hacía en el siglo XX, finales del siglo XX, era una economía que tenía mucho que ver con el intervencionismo estatal. Lo que pasa es que era un intervencionismo estatal, como ha comentado el profesor Rivero, en clave liberal. Luego veremos un poco, a partir sobre todo de la escuela de Chicago con Milton Friedman o de la escuela de Buchanan de Virginia con el institucionalismo. Ha comentado ahora el profesor Rivero que Hayek un poco se fue de ese consenso que estaban estableciendo en el Congreso de Milán, pero también Ludwig von Mises en un momento dado dio un portazo en la sociedad Montpelerin acusando a todos de que eran unos socialistas. No es que fueran unos socialistas, es que se estaba haciendo un nuevo liberalismo, como también estaba comentando el profesor Rivero antes, que intentaré profundizar un poco más tarde. Estamos en el año 2021 y la pregunta que me sugirió Irune para hacer esta charla es si están todavía vigentes los principios del liberalismo clásico. Pero es que esa misma pregunta se hacía justamente hace 100 años, en 1921. En 1921 se publicaron dos libros en España que os recomiendo. Voy a dar algunas sugerencias de lecturas fundamentales para el liberalismo. Y en 1921 un político e intelectual socialista publicó Mi viaje a la Rusia sovietista, que os recomiendo. Después en ese viaje lo cuenta ahí este político e intelectual español cuando Lenin le hizo esa famosa pregunta de libertad ¿para qué? Esa pregunta de libertad ¿para qué? está respondida en ese libro. Y el autor, que no es, claro, largo caballero, sino un autor que no es reivindicado por el PSOE, que está en otras tareas, decía eso en este libro y va a ser un poco mi leitmotiv para la charla de hoy. Los contenidos de la libertad deben ser objeto de revisiones constantes y de ampliaciones permanentes. Cada época se preguntará de qué ha de libertar a los hombres. Y la pregunta quedará siempre abierta. No podrá nunca ser cerrada porque la libertad es un sendero que desemboca en lo absoluto. ¿Alguien sabe quién es el autor de esta cita? Político del PSOE, social liberal, que fue a entrevistarse con Lenin, bueno, hizo todo un fantástico viaje por la Unión Soviética. Fernando de los Ríos, muy bien. Como soy profesor tengo esta tendencia a hacer las preguntas, punto para Ramón. Siguiente cuestión. Claro, cuando Irún y me planteo esto, ¿están vigentes todavía los principios del liberalismo clásico? Me fui a uno de los textos fundamentales del liberalismo, en este caso del siglo XVIII. Entonces lo que he hecho ha sido una actualización de ese texto. Os voy a leer el inicio de ese texto del siglo XVIII, pero actualizándolo al siglo XXI a ver si tiene sentido. También una pregunta luego, a ver si reconocéis este texto. ¿Es tan cómodo no estar emancipado? Tengo a mi disposición Google que responde a mis preguntas. Netflix y HBO que me ofrecen su conciencia. Twitter me protege de Donald Trump. Fact-checkers, como neutral de la sexta, se preocupan de que no me contaminen los bulos. Spotify me dice qué música escuchar. Facebook me elige los amigos. Barclays bloquea pagos a Binance para que no pueda comprar bitcoins y así proteger el dinero de sus clientes. El ministro de Consumo me insta a no comer carne y la ministra de Igualdad a que rellene un cuestionario antes de tener sexo. Cordial y empático, por supuesto. El Estado me garantiza bienestar de la cuna a la tumba, a cambio únicamente de mi cartera y de mi alma, etc. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. El algoritmo y el Big Data, así como los gobiernos de todos los partidos, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres considere el paso a la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Si algo falla, ya se ocupará el Tribunal Constitucional de avisar con un año y medio de retraso que la cancelación de derechos fundamentales en modo de estado de alarma era ilegal. Después de entontecer sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves, pues, con unas cuantas caídas aprenderán a caminar solitos. Ahora que lecciones de esa naturaleza espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. ¿Alguien reconoce lo todo del texto? ¿Y el texto? ¿Sílio XVIII? Texto fundamental del liberalismo. Es el texto que es la ilustración de Immanuel Kant. Aquí tenéis a Immanuel Kant, está su estatua en Kaliningrado. Kant nació en Königsberg, en Alemania, pero ahora esa ciudad se llama Kaliningrado, pertenece a Rusia. Y he traído unas imágenes de cuando su estatua y su tumba en Kaliningrado fueron asaltadas por los nacionalistas. Ahí no se ven muy bien, pero está llena de pintura rosa. Los nacionalistas rusos cargaron contra Kant porque es un peligroso, con decirlo en lenguaje de actualidad, un peligroso globalizador. Kant sería uno de los inspiradores de esto que llaman ahora la nueva agenda globalista. Entonces, los nacionalistas fueron a pintarrajear en su escultura y impidieron que el aeropuerto de Kaliningrado se llame Immanuel Kant. Hoy en día, dos o tres años después, quien tiraría la estatua de Immanuel Kant no son los nacionalistas conservadores, serían los progresistas woke. Entonces, es un poco el liberalismo clásico. Cuando quieren tirar tu estatua a los nacionalistas conservadores y los progresistas woke y se pelean entre ellos, entonces estás en el camino correcto. ¿Qué es el liberalismo clásico? Porque claro, cuando uno dice, ¿están vigentes los principios del liberalismo clásico? ¿Y qué es el liberalismo clásico? Pues ahí los tenéis. El liberalismo clásico constituye una propuesta cultural. Se habla muchas veces, y es verdad que hoy en día el liberalismo se suele relacionar más bien con la economía, pero como ya os he dicho, mi formación es filosófica y yo lo vinculo fundamentalmente a la cultura. El valor fundamental de la libertad no tiene tanto que ver con la propiedad, sino con la autonomía. En fin, en ese sentido, lo que deciendo es que el liberalismo clásico constituye una propuesta cultural que incluye un modelo de sociedad justa. Antes se comentaba esa convención de 1955. La década fundamental en la que se acabó con la Unión Soviética fueron los años 70, en la que tres liberales escribieron tres teorías de la justicia que conseguían acabar con la teoría de la justicia de los marxistas. Esos tres libros que se escribieron en los años 70 fueron la teoría de la justicia de John Ross, Derecho a la legislación y libertad de Hayek y Anarquía a Estado de Nozick. Entonces, el modelo de sociedad justa es fundamental en el liberalismo. Es también un paradigma de Estado limitado. Una concepción del derecho según un imperio de la ley. Una defensa de la praxis política contra los determinismos burocráticos, teológicos y tecnológicos. Esa importancia de la praxis política os recomiendo un libro que acaba de publicarse en España de Dana Villa, un profesor de Estados Unidos sobre la relación entre Hannah Arendt y Heidegger. Es un libro fundamental para un liberal porque Hannah Arendt no era liberal exactamente pero su defensa de la praxis política como el ámbito de la espontaneidad es algo que es fundamental también para el pensamiento liberal. Además de una visión sobre el individuo y la sociedad que se basa en conceptos como la dignidad inviolable de la persona, la supremacía de la razón, sintiente, moral, vital, crítica, eso lo vamos a ver luego con Ortega y Gasset, así como una teoría económica que defiende la apertura de los mercados. Todo ello conduce a la fe en el progreso humano basado en la paideia, en la educación argumentativa y en la democracia deliberativa. La clave de nuestra civilización liberal radica por consiguiente en la libertad como condición para que la conciencia y la voluntad desarrollen sus posibilidades infinitas basadas en la flexibilidad del lenguaje y el poder creador de conceptos e imágenes. Os recomiendo, en este caso, no un libro, sino una entrevista. En los años 70 tuvieron un debate Chomsky y Foucault que es fundamental para un liberal porque ahí, aunque Chomsky es alguien de la extrema izquierda, hace una defensa contra Foucault del valor de la espontaneidad del ser humano como fundamento de la libertad. Y esa ontología de la libertad que defiende Chomsky frente a Foucault es fundamental porque, como sabéis, hoy el ámbito anglosajón filosófico está dominado por ese estructuralismo Foucaultiano que tanto daño está haciendo. Entonces, esa ontología de la libertad que están pensados en los liberales como Heidegger, como Arendt o como el propio Chomsky pueden ser, como os decía antes, resignificados para nuestra propia batería de armas intelectuales. El poder creador decía de conceptos e imágenes, lo que conduce a la imaginación artística, la autonomía moral, la innovación empresarial y los descubrimientos científicos. Por ello, la libertad es la condición de la dignidad y cuanto la estorbe, entorpece la formación del hombre. El capitalismo liberal y la democracia constitucional han sido y son los sistemas económicos políticos que más y mejor han contribuido al desarrollo de la libertad. Precisamente esta es la causa de que el liberalismo signifique un principio de civilización superior en cuanto que en ella caben todo tipo de culturas particulares, sean religiosas o civiles. Es el ideal que señala la marcha hacia la liberación de todas las injusticias de la vida civil y por ello todo paso hacia el liberalismo es el camino hacia un avance hacia la libertad y una disminución en el poder arbitrario de la autoridad externa. Entonces, lo que me preguntaba antes José Carlos, ¿hoy en día esto tiene sentido? Tiene sentido, pero está tan amenazado como estaba en 1921. En 1921, Fernando de los Ríos va a la Unión Soviética, se entrevista con Lenin y Fernando de los Ríos ve lo que puede pasar en Europa si no se para ese totalitarismo que está en ese momento germinando en la Unión Soviética. Otro libro fundamental y que es clave para entender lo que sucede hoy en día en España también se publica en 1921 y es de Ortega y Gasset, La España Invertebrada. Ese libro es fundamental porque, bueno, la visión que tiene Ortega y Gasset de España es un poco peculiar, por decirlo suavemente, pero es muy importante porque es lo que está intentando Ortega es llevar a España en relación, por ejemplo, lo que ha comentado el profesor Rivero con José Canaleja, hacia una democracia liberal que luego va a fracasar estrepitosamente durante la Segunda República. Sin embargo, la Segunda República en su germen tenía ese raíz liberal que luego va a ser traicionado desde dentro por los movimientos totalitarios de uno y de otro signo. Cuando se reunieron en primer lugar la sociedad Montpelerin solo habían invitado dos españoles. Ahí estaba Hayek, estaba Lipman... Perdón, en la Sociedad Montpelerin, no, en el coloquio Lipman de 1938. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Que se reúnen los liberales de Estados Unidos y de Europa porque están viendo tanto el ascenso de los totalitarismos como también el nuevo paradigma de Estado Providencia que va a inaugurar Roosevelt. Entonces se reúnen en París para intentar refundar el liberalismo que se había quedado obsoleto. Solo invitan a dos españoles ese año 1938. Uno es Ortega y Gasset, que no puede ir porque están en mitad de la guerra civil y él tiene una crisis brutal existencial porque él ha apoyado absolutamente a la Segunda República y sin embargo ahora se ve obligado, en cierta forma, a ponerse del lado de Franco, lo cual le produce una disonancia cognitiva de la que no se recupera ya y a partir de ese momento se inicia su silencio político y se dedica a la filosofía pura y dura. Y hay otro español que está invitado en esa primera reunión del coloquio Lippmann de 1938. ¿Alguien sabe quién es? Es que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. ¿O sí lo sabe alguien? No, podía haber estado, pero no era él. Era un hombre que había estado como Ortega y Gasset y Magdalena absolutamente a favor de la Segunda República. Pero como Ortega y Gasset o como un amuno, desde el principio habían dicho que la Segunda República iba por mal camino. Con lo cual, cuando llega la guerra civil, se encuentra en Madrid. ¿Y quién pone en peligro la vida de este superrepublicano que ha defendido la Segunda República totalmente? Realmente, los propios republicanos que están en Madrid. Entonces, tiene que huir del Madrid republicano porque si no, le van a dar un paseillo. Luego, más tarde, cuando ganó Franco, le quitaron todos los cargos que había tenido y todos los honores porque, claro, estaba, por así decirlo, en esa tercera España que era enemiga de los totalitarismos de todos y no. Ese español que sí estuvo en el coloquio Lisman era José Castillejo. José Castillejo es uno de esos miembros de la Tercera España que ahora, por ejemplo, se ha reivindicado y está muy de moda y os recomiendo que lo leáis a Chávez Logales. El próximo que tiene que ser reivindicado es José Castillejo porque es uno de esos españoles que dejó de lado la España franquista y que ahora la memoria histórica que están haciendo los socialistas también lo deja de lado porque es una muestra viviente de cómo la guerra civil fue, como ha dicho Pablo Casado, efectivamente, al final una disputa entre dos tipos de totalitarismo. Bien, la charla de hoy, que ya me he pasado mucho, os iba a hablar de los dos símbolos del liberalismo clásico. Uno es Prometeo. Prometeo es el titán que le roba el fuego a los dioses para llevárselo a los seres humanos. Ese acto de rebeldía y de altruismo forma parte fundamental del liberalismo. El liberalismo siempre ha sido, cuando estaba en su mejor momento, siempre ha sido contracultural, siempre ha sido progresista, siempre ha estado contra el status quo. Y eso lo vamos a ver cuando el miércoles comentemos cuál es la base bioética del liberalismo a la hora de enfrentar temas como el de la eutanasia. Es un texto que escribió también un autor del siglo XVIII. Lo escribió, pero no lo publicó, claro. Lo dejó para cuando fuese póstumo, porque ya tenía problemas con los poderes establecidos de su época. Si hubiese publicado ese, ya directamente lo hubiesen, pues no sé si matado, pero seguro que encarcelado. Ese texto que es la base fundamental bioética del liberalismo a la hora de enfrentar cuestiones como la de la eutanasia, os recomiendo que lo leáis para el miércoles, son unas cuantas páginas, se llama Sobre el suicidio de David Hume. David Hume, que igual que Kant ha sido derribado, por así decirlo, por lo menos pintarrajeado por los nacionalistas conservadores, a David Hume lo han borrado de Edimburgo, en este caso los progresistas woke. Entonces, como decía antes, los liberales, una de las cosas que se nota en que estamos vivos es que seguimos escandalizando y seguimos cuestionando los dogmas de todos aquellos que intentan imponer un modelo cultural único. El otro modelo que os tenía preparado antes de esto es, no sé muy bien, bueno, esta es una de las últimas erupciones del Etna que han tenido, pero no lo pongo por el Etna, sino porque la figura de la explosión ha sido el ave fénix. Entonces, otra de las figuras recurrentes del liberalismo y del capitalismo es el del ave fénix. Es decir, nos estamos deconstruyendo y construyendo constantemente. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser como esa leyenda que está de los tiburones de que si se paran, mueren. Una de las cosas que tenemos que hacer los liberales, profundamente, es estar renovándonos constantemente. Y eso es lo que hicieron precisamente en el coloquio Lippmann, a partir del cual lo que se hizo fue una renovación del liberalismo cuando vio que no llegaban a ninguna parte. Cuando a principios del siglo XX se vio que se había quedado fosilizado, que se había quedado soleto. La expresión la SAF, la SAF PASER, viene del tiempo de Colbert, un ministro de Luis XIV, cuando fue a reunirse con unos empresarios y le dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer del gobierno para ayudaros? Y los empresarios le dijeron esto, pues, dejar hacer, dejar pasar los negocios de forma tal que no impidáis la concurrencia efectiva, el correcto desenvolvimiento de los precios y la necesaria movilidad social. Esta interpretación de la SAFER como una invitación a no tocar los poderes establecidos de facto fue aprovechada por quienes ya eran ricos y poderosos para reforzar su poder consolidando las castas extractivas. El privilegio transmutó en monopolios y en falta de competencia en el comercio internacional. ¿Qué es lo que sucedió? A principios de ese siglo XX, el liberalismo había conseguido encauzar a Europa en la dirección de la libertad, la igualdad ante la ley y la prosperidad como ninguna doctrina ni ningún sistema en la historia. Sin embargo, parecía agotado e incapaz de responder a una sociedad cada vez más compleja, global y masiva. Que es un poco lo mismo que está pasando ahora. Luego, la segunda parte de la charla había dado un poco el listado de los diez problemas que yo considero que son fundamentales que debe enfrentar el liberalismo en el siglo XX y que creo que no estamos preparados suficientemente para responder a ese desafío. A principios del siglo XX, una serie de pensadores liberales se confabularon para fundar un nuevo liberalismo. Este neoliberalismo tendría su puesta de largo en el Congreso Lippmann, celebrado en París en 1938, con asistentes tan cruciales en la reforma del liberalismo en el siglo XX como Aaron Hayek Bombises. Castillejo, pero no Ortega y Gasset porque, ya os digo, estaba en mitad de la guerra civil y estaba pasando una crisis política existencial brutal. Pero desde un par de décadas antes se había puesto en marcha ese proceso de reactualización del liberalismo que para continuar su carácter prometeico debía de construirse como un ave fénix que en el proceso dejase de ser lo que era para convertirse en lo que no era todo todavía. Recordemos ese momento también clave en la historia. Hay un momento en el liberalismo del siglo XX simbólico que a mí me entusiasma que es cuando Hayek y Keynes coinciden durante la Segunda Guerra Mundial en Cambridge. Keynes ha invitado a Hayek que estaba en esa época en Londres a que pase allí la temporada mientras suceden los bombardeos de Londres y entonces Hayek y Keynes que eran muy amigos pasan la Segunda Guerra Mundial juntos en Cambridge. Y los dos tienen como tarea esto es muy británico subirse a la azotea de la Capilla Real con escobas por si acaso hay un bombardeo y hay un incendio para apagarlo. Esa contribución de la gente común a la guerra fue lo que verdaderamente hizo que triunfase lo inglese frente a lo alemán. No fue que tuviese el mejor ejército sino esa contribución colectiva. Entonces os podéis imaginar esas noches de Hayek y Keynes los dos con sus escobas vigilando que llegasen las escuadras de aviones nazis. Por otro lado Keynes leyó Camino de Servidumbre en un viaje hacia los Estados Unidos donde él participaba efectivamente en esa situación para controlar el poder económico de la época. Y como sabréis Keynes le escribió a Hayek emocionado por el libro y le dijo que estaba básicamente en lo moral de acuerdo con él. Y la única discusión que podían tener era sobre cómo trazar esa línea de intervención o de regulación de los mercados. Pero en fin yo ahora y ya que por ejemplo el Instituto Juan de Mariana y en general hacen esa reivindicación del liberalismo español que también ha sido muy dado de lado por la historia oficial os voy a hablar un poco más de José Ortega y Gasset que pasó parte de su vida aquí en Málaga. Su adolescencia la pasó en Málaga estudiando en el Colegio de los Jesuitas no tenía una gran opinión de los Jesuitas pero sí muy buena de Málaga. Forma parte de una tradición española ignorar e incluso despreciar la propia historia intelectual del país. La reivindicación de la escuela de Salamanca como la de Juan de Mariana fue hecha en gran medida por una economista inglesa Marguerite Gris Hutchison que creo que vaya a ver su tumba en el cementerio inglés porque ella pasó gran parte de su vida aquí en Málaga además de otros como Murray Rothbard y Bruno Leone. En este sentido permítame que les hable de ese gran liberal que fue Ortega y Gasset y de su importancia en el desarrollo del liberalismo del siglo XX ya que como explica Vicente Cacho salvó la continuidad de la tradición liberal española una tradición liberal española que ha sido especialmente golpeada por el terrorismo es decir José Canaleja fue asesinado pero es que también fue asesinado PRI y Torrijos también fue asesinado hace poco estuve en Madrid y siempre que voy al Prado el cuadro que quiero ver siempre es el de Antonio Gisbert sobre el asesinato de Torrijos en Málaga esta vez tuve la mala suerte de que esa sala en particular estaba cerrada porque no estaban todas las salas abiertas por la pandemia pero digamos ese cuadro es un poco el juicio final del liberalismo entonces en ese sentido Ortega y Gasset Unamuno Castillejo toda esa tradición liberal fue primero derrotada por la izquierda en España y luego por el franquismo que absolutamente la silención pues decía Ortega yo he creído pues de siempre que la ciencia tiene que irradiar en acción la acción energía bajo esa palabra se da desde hace un siglo la batalla al escolasticismo o si se quiere al racionalismo se está diciendo al racionalismo de Descartes para Ortega esa energía política se traducía liberalmente en luchar contra el poder ilegítimo poder que la España decimonónica tenía un nombre propio la iglesia católica y siguiendo la doctrina liberal de que un poder se controla mediante el equilibrio con otro poder Ortega y los liberales de inicio del siglo XX se dedicaron a construir un balance configurado al Estado no al modo de Hobbes Ortega denunciaría la visión estatolatrática de la izquierda y la derecha que estaba creciendo en la orilla fascista y comunista si el siglo XIX había sido el siglo del mercado liberal frente a los fisiócratas y mercantilistas el del XX sería el de la configuración del Estado liberal frente a los Estados fascistas y comunistas y decía Ortega el que las voces liberalismo y libertad tengan una estirpe común lleva a juegos de palabras y al errado concepto de la libertad la libertad es la conciencia de la ley y la ley es social el liberalismo está en donde quiera en crisis porque lo está aquel concepto manchesteriano de la ley que produjo la escuela clásica de economía política verdadera esencia del liberalismo que ha sido hasta ahora anarquista en el fondo esto yo se lo discutiría a Ortega porque en realidad el manchesterismo al que él se refiere no surge del liberalismo clásico el liberalismo clásico si podemos fundamentarlo lo son en tres libros esos tres libros son los de Adam Smith de Adam Smith el libro que más se cita y el que más se conoce es la riqueza de las naciones que no es un libro fundamental el libro fundamental de Adam Smith que estuvo corrigiendo aumentando toda su vida fue la teoría de los sentimientos morales y luego tiene otro libro que al parecer no lo escribió porque no lo cita casi nunca nadie que son lecciones de jurisprudencia que no es un libro que escribiese él sino que son apuntes de sus alumnos cuando iban a sus clases como sabéis Adam Smith al final de su vida quemó una cantidad en gente de páginas pero esos tres libros son fundamentales hay que leerse la riqueza de las naciones claro pero fundamentalmente hay que leerse la teoría de los sentimientos morales y ahí hay una concepción de la libertad y de la empatía en Adam Smith que no tiene nada que ver con el egoísmo que muchas veces se vende como el basado en la riqueza de las naciones y luego están las lecciones de jurisprudencia que son digamos el germen de lo que luego van a hacer Hayek Nozick y Rawls con su teoría de la justicia positivadas bueno ese núcleo fundamental que va a empezar Ortega en los años 20 para reformular el liberalismo va a eclosionar en el coloquio Lippmann que os comentaba antes que sucedió en 1938 como os comentaba mi formación tiene que ver más bien con la izquierda filosófica con lo cual yo me enteré del coloquio Lippmann leyendo también un libro que es fundamental para un liberal que es de Michel Foucault que es el nacimiento de la biopolítica eso son unas lecciones que dio en la escuela de Francia y son maravillosas porque ahí se ve el gran talento que tenía Foucault analítico y hace una exposición fantástica del liberalismo desde un punto de vista más bien ecuánime entonces el nacimiento de la biopolítica también es un libro que os recomiendo ¿qué pasó en ese coloquio Lippmann? Walter Lippmann era un intelectual norteamericano que había escrito The Good Society entonces fue un seminario alrededor de su libro que en español creo que no se ha publicado nunca la traducción si en francés en francés se llamó La ciudad libre y en ese libro Lippmann ya casi en los años 40 coincidía con Ortega en los años 20 en el sentido de que el gran problema político del liberalismo había sido atención a esto el olvido del Estado y del tema del poder es decir hemos hablado antes de la estatolatría que tiene la gente de izquierdas para crear esas sociedades totalitarias un vicio que va a denunciar Ortega y que va a denunciar Lippmann y que va a denunciar Hayek no asimises claro que va a tener un enfrentamiento brutal luego con Walter Euken en la sociedad Montpelerin Walter Euken va a ser el fundador del ordo liberalismo en Alemania que van a ser luego los responsables de la reconstrucción de Alemania en gran medida construyendo un Estado a la liberal pues Lippmann coincide con Ortega y en general con ese consenso de la sociedad Montpelerin más tarde en que el problema del liberalismo ha sido la estadofobia entonces el liberalismo tiene que moverse entre la escila de la estatolatría y la caribdis de la estadofobia ¿cuál es el problema? va a decir Lippmann el Estado Providencia que es el que está haciendo Roosevelt en Estados Unidos el Estado Providencia del futuro pues será toda la autoridad propia del más absoluto de los estados del pasado pero será muy distinto y aquí nos advierte Lippmann fijaos ya en los años 40 de una plaga que tenemos ahora en nuestra sociedad que son los expertos entonces fijaos lo que dice Lippmann los técnicos consagrados reemplazarán a las cortesanas y a las favoritas de los reyes y el gobierno almado de un poder irresistible dispondrá a su arbitrio de la humanidad eso lo hemos tenido representado paradigmáticamente en la pandemia donde los supuestos expertos iban cambiando de opinión de acuerdo a las conveniencias del gobierno de turno la idea de que existía algo así como un orden natural en la sociedad humana había llevado a una visión ingenua y reduccionista de las redacciones institucionales que conforman todo el poder económico político y jurídico sigue Lippmann todas estas transacciones dependían de una ley cualquiera de la disposición del estado a hacer valer ciertos derechos y proteger ciertas garantías es en consecuencia no tener ningún sentido de la realidad preguntar dónde estaban los límites del dominio del estado esto va a ser fundamental porque luego los liberales alemanes con Walter Euken y la escuela de Friburgo a la cabeza escuela de Friburgo que habían sido los únicos que en Alemania se habían resistido al poder de los nazis os recuerdo que Martin Heidegger llega a ser rector de la universidad de Friburgo y la gran contestación que encuentra dentro de los profesores es de Walter Euken y de lo que va a ser ese círculo de Friburgo que luego va a crear esa escuela que va a ser la inspiradora y que va a ser la que dote de cuadros a la gran reconstrucción alemana después de la segunda guerra mundial por cierto de Hayek se habla mucho de la escuela austríaca pero ¿cómo terminó su día Hayek? Hayek terminó sus días en la escuela de Friburgo en la cátedra de Walter Euken y cuando dio su discurso de recogida de esa cátedra después de haber pasado por Chicago donde más o menos lo menospreciaron los frimanitas él dijo que iba a continuar la secuela de lo que había hecho Walter Euken con lo cual es muy interesante la evolución de Hayek a lo largo del siglo XX es fundamental también para comprender ese Hayek 1 que es el referente de la escuela austríaca ese Hayek 2 que es cuando a partir de camino de servidumbre aparca un tanto sus intereses económicos y se convierte en un filósofo total donde escribe acerca de la política de la sociedad de la justicia de la psicología su libro sobre la mente fundamental para comprender también su cambio luego a una perspectiva evolucionista y por último ese Hayek 3 cuando llega y forma parte de esa escuela de Friburgo bien ¿cuál es la idea básica entonces de los liberales? la idea básica de los liberales a partir del coloquio Lippmann y luego la sociedad de Montpilerin es luchar contra el estado providencia de Roosevelt pero no intentando estar a favor de un estado mínimo que Hayek también niega absolutamente sino de ese concepto de Ortega y Gasset de un estado vertebrador él dice que España está invertebrada porque tenemos un estado débil que es incapaz de articular suficientemente a la sociedad entonces esa idea de un estado vertebrador va a ser el que articule ya toda la discusión del liberalismo del neoliberalismo en lo que llega a partir del siglo XX a través de las distintas escuelas Friburgo Chicago Virginia etcétera ¿qué es lo que sucede? bueno os hago un anuncio y es que en enero seguramente se publicará un libro un poco de divulgación que se llama 10 razones para ser liberal en una serie que está publicando la editorial Almuzara y ha publicado 10 razones para ser conservador 10 razones para ser socialista 10 razones para ser de centro y en enero se espera que se publique mi libro sobre 10 razones para ser liberal y cuando Irune también me sugirió dar esta charla se me ocurrió otra idea que sería la idea de hacer 10 desafíos para el liberalismo del siglo XXI y bueno espero que esta sea un poco el germen de lo que pueda ser ese libro que pueda escribir para más adelante esta es una obra muy interesante de Herbert Jaque que vi en el Museo Reina Sofía el Museo Reina Sofía de Madrid es muy interesante porque su director Manuel Borja lo tiene como un centro de divulgación del pensamiento de izquierda es decir una cosa muy buena de la gente de izquierda es que no tiene ningún problema no tiene ninguna vergüenza en parasitar las instituciones del Estado para promover su ideología yo creo que la gente de la derecha lo hace porque piensa que al Museo Reina Sofía no va nadie y si van pues no se van a enterar esta obra de Herbert Jaque que tiene movimiento se llama la mano invisible del mercado y la mano se mueve así esa es la obra y se supone que es una crítica a como el mercado está parasitando la cultura convirtiendo a los artistas en secuaces del capital la gente lo ve allí en Reina Sofía ve que chula la mano y fuera no se da cuenta pero esto es muy interesante para darnos cuenta de la importancia que tiene la cultura a la hora de conformar socialmente bueno y la siguiente esta por cierto esto es para fijaros en China se están construyendo multitud de cines es decir aquí la gente de HBO Netflix en China están construyendo cines pero cines antiguos es decir cines grandiosos cines enormes y esta es el número uno de la taquilla ahora mismo en China se llama 1921 todos los chinos están yendo a ver esta película entre otras cosas han sido muy hábiles porque los protagonistas son youtubers e instagramers famosos en China y de que va esta película 1921 de la fundación del partido comunista chino claro entonces que es lo que hace el partido comunista chino a través de instagram y youtubers famosos entre la gente joven explicarles a la juventud actual que el futuro de la sociedad cual es el comunismo entonces esta es una forma maravillosa de ver como a través del estado y como a través de la manipulación cultural se pueden crear auténticas formas de imaginación y formas de pensamiento que muchas veces los liberales no nos damos cuenta de la importancia que está en esa batalla cultural en esa batalla ideológica si puedes pasar bueno el neoliberalismo es un poco lo que he explicado muy sucintamente estos son un poco el esquema general de la lucha que estamos siguiendo arriba tenemos a carlos más y a tomás hobbes que voy a hacer la referencia un libro fundamental que tiene que leer un liberal también es el leviatán de hobbes el leviatán de hobbes ese es el fundamento de toda la estatolatría desde entonces desde el principio del siglo XVII y en el leviatán de hobbes al final hobbes la carga contra los escolásticos empieza a decir los escolásticos tienen la culpa de todo prohíbe que la universidad inglesa se estudien a los escolásticos uno va leyendo eso y dice a qué escolásticos se está refiriendo Thomas Hobbes a qué escolásticos se está refiriendo Thomas Hobbes a principios del siglo XVII a los escolásticos españoles fundamentalmente a Juan de Mariana a Suárez a Luis de Molina entonces por eso es un libro fundamental porque ese es un libro clave a la hora de lo que va a suceder en el siglo XXI siguiente y aquí un poco os he puesto un listado de los 10 desafíos fundamentales que enfrentan el liberalismo en el siglo XXI el primero es el imperialismo el imperialismo hay un libro también fundamental que es imperialismo de Tony Negri un pensador neomarxista y yo creo que ese da la clave de lo que está sucediendo en el siglo XXI en relación fundamentalmente a China y a Rusia a través de una cosa que es evidente que es la deconstrucción del Estado-Nación el Estado-Nación ya no existe es decir no existe España no existe Inglaterra no existe Alemania ¿por qué? porque no tenemos ni soberanía política ni soberanía militar ni soberanía económica ni soberanía monetaria esas soberanías que estaban vinculadas al Estado-Nación han desaparecido y ahora estamos en una fase de formación de imperios un imperio de la Unión Europea construido un imperio al modo liberal otro imperio es Estados Unidos construido al modo liberal y luego tenemos dos imperios que están construidos al modo de Thomas Hobbes se llama Partido Comunista Chino pero no es el Partido Comunista Chino es el Partido Jovesiano Chino se llama Rusia pero Putin es un emperador entonces ¿cuál va a ser la lucha en el siglo XXI? la lucha entre dos tipos de imperios el imperio liberal y el imperio jovesiano el imperio Locke contra Thomas Hobbes otro desafío que tenemos los liberales en el siglo XXI es el de el tecnopoder el tecnopoder que está concentrado por ejemplo José María Lasalle ha escrito un buen libro que se llama Cibel Leviatán pero se olvida siempre de Begemot es decir en el siglo XXI de José María Lasalle él centra el peligro en el poder onímodo relacionado con las tecnologías en el Estado digo lo de Begemot porque normalmente se olvida que en la Biblia existen dos monstruos existe Leviatán que normalmente se relaciona con el Estado pero también está Begemot con Begemot me refiero al poder que tienen las grandes empresas en el mundo digital es decir Begemot sería configurado por esa tríada diabólica que son Google Twitter y Amazon que te pueden en un momento dado prohibir un libro van a echarte de las redes o crearte una especie de burbuja alrededor tuya y entonces te despiden por motivos ideológicos otro tema muy importante es el de la posverdad otro tema es el de la globalización el del nacionalismo y el populismo que son esas reacciones ante el miedo a lo que se nos viene encima entonces dos reacciones por así decir a la defensiva intentando volver al distinto tribal a la tribu a la comunidad son tanto el nacionalismo y el populismo tenemos también el ecologismo relacionado con el cambio climático y es fundamental también que se construya un paradigma sobre un ecologismo liberal que en mi caso yo lo vinculo fundamentalmente a la defensa de la energía nuclear y de otro tipo de soluciones tecnológicas a la globalización mientras que vemos como la izquierda intenta acabar con el desafío del cambio climático a través del cambio en la conducta de los individuos y de los ciudadanos ahí tenemos Garzón haciendo el ridículo que no se coma carne la solución de los liberales tiene que ser vinculada a una solución tecnológica y una solución de mercado a ese problema que es el cambio climático y que muchas veces algunos liberales se han metido en ese callejón sin salida del negacionismo o de poner en cuestión el cambio climático eso no conduce a ninguna parte más que a llegar a una especie de callejón sin salida también sería muy importante está tapado pero lo digo ahí que está María Blanco que es uno de los referentes de eso el feminismo es decir una de las banderas que el liberalismo ha abandonado ha sido la del feminismo y hay muchos liberales que no quieren reconocerse como feministas eso es uno de los peores una de las peores las rendiciones conceptuales que pueda hacer un liberal hay dos conceptos que yo reivindico en el liberalismo y que los liberalismos muchas veces por una tradición de izquierdas que se ha hecho con ellos abandonan uno es el feminismo y otro es el tema de lo social incluso del concepto de justicia social es decir que haya habido una depravación de ese concepto no significa que ese concepto esté mal entonces esos dos conceptos de justicia social y de feminismo y el feminismo va a ser también una de las cuestiones fundamentales del siglo XXI y por último el transhumanismo es decir el transhumanismo estamos viviendo una época en la que se está cambiando la naturaleza de la especie humana también a través de la tecnología entonces también tenemos que plantear cuál debe ser esa respuesta a la hora de establecer el fundamento de la libertad porque a través del transhumanismo lo que se podría hacer así lo que podría pasar fue lo que sucedió en el siglo XX cuando se implementaron políticas eugenésicas que atentaban contra esa dignidad de los individuos un último detalle y ya termino porque tenía aquí el desarrollo de todo esto pero claro es inmenso voy a dar una anécdota sobre el tema del imperialismo y ya con esto termino Mark Lilla se entrevistó con uno de sus brillantes doctorados chinos en la Universidad de Chicago que sin embargo no sabía mucho inglés por lo que el profesor le recomendó que lo practicase la respuesta del estudiante chino fue que no pensaba estudiar inglés sino latín su argumento pienso que es muy importante que estudiemos a los romanos no solo a los griegos los romanos construyeron un imperio durante muchos siglos debemos aprender de ellos pues esta va a ser también una tarea para los liberales del siglo XXI estudiar latín porque ahí está un poco va a ser también uno de esos desafíos a los que nos vamos a enfrentar en fin he dado una charla un poco así muy superficial y muy a grande rago sobre cada uno de esos temas dejo un poco de espacio por si queréis hacer una pregunta y os invito a que dentro de un par de años leáis el libro con todo el desarrollo de lo que ahora simplemente he conseguido esbozar y bueno muchas gracias por vuestra atención ¿tenéis alguna pregunta? si por ahí hay una una de esas no debería llamarse diferente imperialismo porque es que un imperio en sí se caracteriza por el hecho de que son economías como cerradas por lo que sí es decir el imperio romano por ejemplo comerciaba entre él mismo no comerciaba como por ejemplo los barros por lo que decía ellos y hoy en día es justo lo contrario todo el mundo comercializa con absolutamente todo el mundo entiendo que sí que es verdad que hay pocos de poder y cada vez no hay más pero quiero decir no sería mejor cambiar un poco la palabra por otra nueva sí pero claro todos estos problemas los cito uno separado de otro pero todos están relacionados imperialismo y globalismo entonces ¿de qué es lo que se trata? de pensar el imperialismo en tiempos de la globalización un ejemplo ahora ha sido muy polémico la ley de seguridad nacional que quiere implementar Pedro Sánchez en la que quiere tener un poder sobre ciertas industrias claves claro porque ¿qué es lo que sucede? que ahora el poder imperial se está traduciendo de nueva forma a la que ocurría en la época de los romanos entonces ahora la clave va a ser desde qué centros de poder se controla el imperio China está comprando cantidad de zonas del mundo entero tanto físico como luego al nivel de cómo se interlaciona cómo se integra ese nivel imperial en el modo de la cultura un ejemplo llegan estudiantes chinos a Chicago en la universidad de Granada el año pasado me comentaban los profesores que en su máster de filosofía contemporánea de 25 alumnos que tenía 10 eran chinos ¿qué hacen 10 estudiantes chinos que apenas saben español en un máster de filosofía contemporánea china? porque el gobierno chino los está mandando por el mundo entero entonces claro el modo de imperialismo dentro de una época de la coorganización va a ser muy diferente al imperio romano por eso los chinos están estudiando el imperio romano pero con la idea de actualizarlo a su nuevo modo de pensar y a su nuevo modo de sentir Hayes comentaba que la religión que mejor se correspondía con el capitalismo era el budismo decía él porque era digamos la religión ese aspecto más aberto y más tolerante y hay un aspecto cultural muy importante en cuáles son las bases culturales de una civilización a la hora de implementar el capitalismo o el imperialismo en China ¿cuáles son sus bases fundamentales de pensamiento? el taoísmo y el confucionismo que llevan a una mentalidad mucho más colectivista y una mentalidad mucho más de obediencia entonces yo esto insisto lo pongo simplemente como modo de reflexión a partir de eso pero la palabra imperialismo me parece muy importante por eso también por cómo se siente la gente hoy en día te das cuenta que los españoles los franceses los ingleses ¿por qué los ingleses se han ido de la Unión Europea? porque no quieren dejar de ser ingleses pero eso no es más que una insomnación porque si Inglaterra se sale de la Unión Europea ¿qué es lo que van a hacer al fin y al cabo? unirse dentro del imperio norteamericano no hay salida a eso entonces claro la cuestión es ¿cómo construimos un imperio liberal y democrático? esa es la cuestión sí ha habido una pregunta por ahí sí es que has dicho lo del feminismo y eso ya me he colocado un poco porque o sea teniendo en cuenta que ya la palabra ya está completamente restituida ya es ya es feminista en las tierras y prácticamente lo que pasa por él entonces teniendo y no solo es simplemente puedas explicárselo a alguien y dices no bueno yo soy feminista pero solo creo en la igualdad ante la ley y ese tipo de cosas y en un cambio cultural quizás o algo así pero claro es que además también tienes a la RAE que te cambia la definición en el diccionario tienes a la OMS que te dice que tienes que ser feminista y el feminismo es esto esto y esto tienes a todo este que también se une con esto que te dice el globalismo entonces yo no sé cómo como algo cómo individualmente aunque sea poderos liberales del mundo luchar contra todo eso para cambiar simplemente una definición una percepción de la palabra pues a eso es a lo que yo voy es decir precisamente ha habido dos conceptos que han sido en un momento dado la iglesia la iglesia la izquierda se ha hecho con esa bandera uno fue el de la democracia porque claro hay tres tipos de democracia ahí los los liberales hemos triunfado y hemos conseguido que la gente cuando piensa en democracia piensa en la democracia liberal únicamente pero es que está la democracia orgánica y la democracia popular de los comunistas es decir tanto los sistemas comunistas como los sistemas fascistas son democracia al fin y al cabo solo que no funcionan desde el principio de los liberales desde mi punto de vista es una vergüenza de los liberales que nos hayamos dejado arrebetar esa bandera porque vamos a ver ¿quién ha inventado el feminismo? nosotros vamos a ver Olympe de Gouche que fue una revolución francesa que fue la que publicó la declaración de los derechos de las mujeres cuando la guillotinaron no la guillotinaron por feminista que eso es lo que venden las feministas precisamente yo me he leído el último libro que se ha publicado en España sobre Olympe de Gouche que venden en el libro que Olympe de Gouche fue guillotinada por feminista y no fue guillotinada por liberal porque ella defendía que se hiciese un referéndum para que los franceses él hiciese entre república y monarquía claro eso Robespierre no lo podía soportar entonces y eso en el siglo XVIII y en el siglo XIX quien es el gran defensor del feminismo John Stuart Mill y en el siglo XX quien es la gran autora del feminismo que dice yo soy liberal Clara Campoamor entonces cuando tenemos una tradición tan importante bueno y en España tenemos a María Blanco y a Irune que acaban de publicar un libro o dos libros sobre feminismo y sobre contra el feminismo hegemónico entonces teniendo esa riqueza conceptual ligada al feminismo ¿cómo vamos a abandonar esa bandera? ¿cómo vamos a dejar a los niños en los institutos que os digo que le están haciendo un adoctrinamiento desde el feminismo de izquierda desde el feminismo radical brutal ¿cómo los vamos a dejar desamparados con respecto a eso? ¿qué es lo que sucede? sucede que los institutos lo de la lucha cultural la izquierda tiene controlada desde el Museo Reina Sofía donde Manuel Borja no para de hacer actividades artísticas en las que se está siempre introduciendo la ideología de izquierda a los institutos los institutos están llenos de ONGs están llenos de organizaciones están llenos de activistas que van fuera del currículo a explicarle todo este tipo de historias a los alumnos tú me dices vamos a abandonar el tema del feminismo yo te digo no vamos a hacer organizaciones liberales y vamos a ir a los institutos no a explicarle el feminismo liberal sino vamos a explicarle todos los feminismos y luego que los alumnos decidan con cuál se queda con cuál se van a quedar con el nuestro porque es el mejor pero para eso hace falta tener una confianza en la propia fuerza de sus razones y también una fuerza en el activismo que muchas veces los liberales son muchos a ser una sociedad montpelerín y sea suiza y discutir entre ellos cuestiones muy complejas y luego tomarse un té pero ¿quién va a los institutos? ¿quién va a las universidades? esa lucha cultural es la que tenemos que hacer de punto de vista bueno con la gente lo que está diciendo si estamos discutiendo el feminismo como la igualdad de derechos no hace falta reclamarse de feministas y no estar a favor de la isonomía que planteaba Arendt o Hayek eso el primer punto en segundo lugar que tampoco era la pregunta que iba a hacer pero bueno en España la democracia digamos que no es justo o no la defendió entre otras cosas el partido comunista español paradójicamente y la derecha digamos que tiene un pasado franquista que apesta entonces difícilmente la derecha en algunos casos se puede atribuir la etiqueta de liberal y lo que era mi crítica lo que estabas comentando que es el de MOT lo que has dicho antes era que Twitter había censurado y Amazon también claro Twitter si partimos de la premisa que Twitter es una empresa privada puede digamos tiene el derecho de admisión a una persona o a otra y Amazon recientemente ha censurado el libro negro de la izquierda de Alacín Laje claro tiene derecho porque es su propiedad privada y es su empresa nadie le tiene que decir cómo gestionar su empresa y qué publicar o no entonces por ahí yo creo que el relato liberal se cae un poco y nada simplemente eso sí lo primero era sobre ah lo de lesionomía no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo porque el tema del feminismo insisto lo he puesto ahí como una referencia fundamental en el siglo XXI nosotros estamos aquí acostumbrados a España donde existe una igualdad ya casi absoluta entre hombres y mujeres quedan algunos flacos que podemos discutir sobre por ejemplo conciliación entre hombres y mujeres a la hora de conseguir igualdad salarial pero tú sabes la brutalidad de discriminación que existe todavía contra las mujeres en el mundo entero tú sabes la lucha de las mujeres en Irán tú sabes la lucha de las mujeres en China tú sabes la lucha de las mujeres en América del Sur es decir el tema de la igualdad de las mujeres que en España o en Europa lo podemos contemplar únicamente como una brecha que aquí discutimos sobre la brecha salarial del 4 o 7% es que en Irán es que en China es que en América la están discriminando efectivamente por el hecho de ser mujer ¿de dónde viene la discriminación entre hombres y mujeres fundamental? del neolítico cuando existe un excedente a la hora de la producción llega a la sociedad sedentaria el poder político se hace cada vez más complejo y existe una separación entre sexos a la hora del poder público y del poder privado esa heteropatriarcao que comienza con el neolítico empieza a desaparecer gracias al capitalismo es que es el capitalismo y además eso lo dice Karl Marx en el manifiesto comunista una de las cosas que cita Karl Marx que la burguesía la revolución burguesa ha acabado es con el patriarcado entonces un poco te vengo a decir eso primero la situación de las mujeres en el mundo en general sigue siendo no dramática trágica por tanto el tema del feminismo no tiene un lugar específico a la hora de lo que tú bien dices que es la lucha por la isonomía pero es que el tema de las mujeres desde el punto de vista existe un capítulo específico y una lucha muy concreta lo de la derecha y la izquierda estoy muy de acuerdo contigo una de las cosas que tenemos que hacer sin embargo los liberales ya que como como ha comentado muy bien el profesor Rivero nuestros partidos políticos fracasan entre otras cosas porque donde hay 10 liberales existen 10 opiniones diferentes y al final siempre sale uno diciendo soy una panda de socialistas ya que no podemos hacer un partido liberal que es lo que sí podemos hacer infiltrarnos en los partidos que ya existen ¿cuál ha sido el hombre que más ha hecho por la política económica en España desde el punto de vista liberal eso no lo ha vivido vosotros pero lo viví yo Felipe González y suministro de economía Miguel Boyer que tuvo que enfrentar dos huelgas generales brutales para hacer una reconversión industrial y liberalizar muchísimos campos económicos Miguel Boyer luego estuvo en la en la esfera del PP lo mismo pasa con el PP en el PP hay muchos conservadores demócratas cristianos y tal pero también hay un grupo de liberales fíjate a la comunidad de Madrid entonces ¿qué es lo que podemos hacer? infiltrarnos dentro de lo que es la derecha y la izquierda clásica para introducir el virus del liberalismo y de esa forma tanto porque fíjate muchas veces la derecha aparte de Felipe González la derecha es la que hace avanzar liberalmente al país pero es que es la izquierda la que hace avanzar liberalmente al país eso lo diré el miércoles con el tema de la eutanasia que es que es que es increíble luego lo hacen mal como son de izquierda no han leído a Devigión han leído a Marcuse entonces luego no saben cómo hacerlo y hay que introducir una serie de matices pero ahí está el fundamento un poco del liberalismo ¿cómo conseguimos entre comillas introducirnos dentro de los cuadros conservadores y socialistas para llevarnos a nuestro terreno? eso emplea tiempo emplea circunstancias y a veces se produce esto no es un progreso ineluctable fijaos lo que ha pasado en Chile un país que está a punto de ser destruido por la izquierda una vez que han acabado con la constitución en España hemos resistido la hecatombe de Podemos pero siempre estamos con el peligro lo que le pasó a Ortega y Gasset ¿cómo podéis imaginar a Ortega y Gasset en el año 31? es que hay que imaginarse la tragedia de los liberales españoles el fracaso de los liberales españoles en la segunda república Baroja Unamuno Ortega Madariaga todos terminaron apoyando a Franco lo cual es lamentable es un fracaso del liberalismo total brutal pero claro se vieron tampoco los jugos de una manera así pero se vieron cogidos en una circunstancia trágica y tuvieron que optar por lo que vieron que era la solución menos mala yo quiero creer que en esa época no hubiese estado ni con unos ni con otros y que me hubiese quedado por ejemplo como Juan Ramón Jiménez que si o Luis Ennuda que si refleja muy bien lo que tiene que ser la conciencia liberal pero claro el precio que tuvieron que pagar fue que quedase fuera de España Ortega, Gasset, Baroja Unamuno se quedaron dentro de España entonces también tenemos que ser conscientes los liberales del fracaso que hemos tenido muchas veces a lo largo de la historia y también de los triunfos yo insisto la escuela de Friburgo con Walter Euken a la cabeza me parece un modelo de liberales que triunfaron primero planteándole cara a Heidegger y a los nazis en primera línea de batalla y luego haciendo una reconstrucción de Alemania que no fue ningún milagro fue la aplicación de un liberal ah, una cosa muy importante me hablas de Twitter me hablas de Google es que muchas veces los liberales parece que son algo así como los abogados de las grandes empresas vamos a ver que desde Adam Smith los liberales están denunciando el poder que tenga cualquiera el poder ilegítimo que tenga cualquiera en cualquier esfera sea la económica sea la política y sea la de cualquier ámbito y de Adam Smith a Walter Euken la crítica al poder económico que está constituido en cárteles y en monopolios de facto es fundamental nadie dice que Twitter no tenga derecho a echar a quien quiera pero los liberales ¿qué tenemos que hacer? ¿aplaudirles y decirles genial haz lo que quieras? no lo podemos criticar podemos crear otra empresa pero ya viste lo que pasó cuando se creó una red social alternativa que hicieron rápidamente con ella Amazon la echó abajo es decir que en el Begemot que es una de las cosas que también comento que tenemos que trabajar los liberales el poder es que es lo que he comentado antes los liberales no estamos contra el Estado estamos contra el poder ilegítimo y hemos inventado toda una serie de instrumentos y de metodología para que el poder no se concentre nunca en las manos de nadie sea político o económico ya es en tiempo pero vamos a dar paso a una última pregunta que sea breve y la respuesta también y ya termina la verdad que me ha encantado la charla la manera que vinculas conceptos clásicos y antiguos a ideas modernas y me venía a la mente que ¿cómo consigues mantener la compostura y ser positivo en la batalla cultural cuando los liberales somos expertos en perder batallas culturales? o sea hasta hasta nuestras victorias más claras que han sido por ejemplo la bonanza económica y la democracia continental que estamos viendo ahora que yo creo que son victorias liberales pues aún así hemos perdido esa batalla los socialistas se han puesto la medallita de que son victorias suyas como hay gente como tú y mucha gente que yo veo que aún seguís ahí a pie de cañón con la batalla escribiendo libros además con un tema super moderno hasta moderno no del futuro prácticamente pero son manillos y tal y me gustaría cuál es tu motor y por qué si ya hemos visto que hemos perdido todo existe un concepto que es el de victoria pírrica que es que cuando ganas pero pierdes porque tus daños son tan grandes que al final pues también los liberales deberemos de inventar el concepto de derrota pírrica es decir que vamos perdiendo 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 pero al final ganamos entonces vamos de derrota en derrota hasta el triunfo final también tiene que ver un poco con mi educación porque yo veo ahora con esto del movimiento WOC que la gente se asusta en las redes sociales en cuanto que le dicen algo yo me he educado como he comentado antes en una facultad en la que fundamentalmente había comunistas escuela de Frankfurt y gente del Opus Dei a mí me han llegado a tirar lo del Opus Dei cosas por ir a ver una película de Jean-Luc Godard etcétera con lo cual a mí las peleitas estas de los WOC que derriben batallitas y tal pues que me me parecen muy light todo es que yo casi que me han pegado los comunistas en la facultad y tal o sea que es que lo de ahora te digo la verdad que esta batalla cultural es que ahora en comparación con las de mi época ya soy un poco mayor son pocas cosas o sea y tú fíjate comparado con lo que tenemos que pasar nosotros lo que pasó Ortega y Gasset lo que pasó Hayek ahora estamos con la pandemia Hayek pasó la gripe del año 20 recién llegado de la guerra y Hayek que pasó la gripe española y todavía tenía también daño de la de la primera guerra mundial unas noches no se podía mover de la cama de la fiebre que tenía y al día siguiente se iba a los cafés de Viena a discutir con la gente entonces también un poco lo que tenemos que hacer es endurecernos en esa batalla y para eso es fundamental por ejemplo lo que han hecho en el Juan de Mariana crear esta serie de sitios donde los liberales podamos juntarnos y ver que no estamos solos porque te aseguro que yo en aquella época estaba muy solo pero no importa bueno pues me caí en el desencanto y y nos has transmitido también esa fuerza moral así que nada muchísimas gracias aplausos Gracias.